Hola, yo soy Nick Israel, yo soy ingeniero industrial, a partir de hoy voy a leerles una editorial semanal, esa misma editorial ustedes la pueden leer también en el periódico Llanosete Díaz y obviamente acá en Chamorro Televisión. Para esta semana vamos a hablar de la receta gastronómica de los políticos llaneros en campaña. Los políticos llaneros llevan décadas con la misma receta gastronómica durante sus mítines políticos. Carne fría dura a la llanera con papa y yuca. Esa carne generalmente es una carne regalada de una vaca vieja. Gaseosa al clima, en vaso plástico, todo en un plato ridondo y copor. Me pregunto si no hay otra receta gastronómica para nuestros políticos. Un amigo mío me comentó que en ocasiones especiales, muy especiales, dan lechona en un plático con un tenedor en miniatura. Entonces la ecuación queda así. Reúnen a la brava en los salones comunales y en los polideportivos a la gente de estrato 0, de estrato 1 y de estrato 2. Les prometen trabajo, casa, carro, beca, cemento, techos de zinc. Les explican cómo votar, dónde votar y por quién votar. Les comprometen, les dan la famosa carne asada incomible y si es necesario, les ofrecen una retribución económica de 50 mil a veces hasta 100 mil pesos por voto. Y después, ni vistos ni conocidos. Obviamente, después de haber ganado la elección, ese político ni siquiera se acordará ni del nombre del barrio, ni del nombre de las personas que lo acompañaron. Lo único que no olvidará es cuánto se gastó en esta campaña y en cuánto tiempo va a recuperar su capital, más los intereses con contratos públicos. Y ese círculo se repite, se repite y se repetirá ad infinitum. La pregunta es, ¿tienen los políticos llaneros ganas realmente de que esas personas salgan de la miseria? Respuesta absoluta, no. ¿Quieren que esas personas tengan educación? Respuesta absoluta, no. ¿Quieren que la sociedad sea más equitativa? Respuesta absoluta, no. ¿Quieren los políticos que esas personas tengan acceso a la salud? Respuesta, no. ¿Quieren que salgan del subdesarrollo? No. ¿Quieren que se bajen los índices de violencia en esos barrios? Respuesta absolutamente, no. Porque si eso o aquello sucede, sus grandes mentiras se acabarán y no podrán comprar los votos con 50 mil pesos más un platico de lechona. En ese caso, deberán hacer un proyecto político serio y luchar por los votos de opinión tal como sucede en los demás países. Dígame que no es cierto. Gracias.